Los últimos mundiales, el de Rusia de 2018 y el de Qatar de 2022, han sido acusados del llamado sportswashing, es decir, de usar el deporte para alabar y mejorar la dudosa reputación de un estado en particular. Lo cierto es que esto no es nada nuevo, ya que en el pasado ya se usaron otras ediciones del mundial para el mismo fin. Tenemos los ejemplos claros del mundial de 1934, disputado en la Italia de Mussolini, o del mundial de 1978, disputado en la Argentina de la Junta Militar. Y se entiende por qué estos regímenes querrían arrimarse al calor de la máxima fiesta del deporte rey, un evento sin igual lleno de alegría y de ilusión, y con ramificaciones que van mucho más allá de lo que ocurre en el terreno de juego. Por ejemplo, ¿sabías que en el mundial de Francia de 1998 los suicidios entre hombres descendieron un 20% los días posteriores a que jugara la selección francesa? ¿Y cómo olvidar todos los bebés españoles que nacieron exactamente nueve meses después de que pasara esto? Así es, amigos, la victoria mundialista de España en Sudáfrica supuso un incremento de natalidad de un 16% exactamente nueve meses después de la final. Tal es el poder del fútbol.